Te advierto que ya me he cansado de estar a tu lado y que no estés conmigo Es cierto, te quiero demasiado, pero como te quiero también así te olvido Si no vas a volver, dímelo ya, y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá balonar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto que yo decido el tiempo De este amor que siento y que hoy está en la mira Ya ha muerto toda mi paciencia Por tu indiferencia y por tantas mentiras Si no vas a volver, dímelo ya, y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá balonar todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!